La atleta de natación podrá operarse del tumor cancerígeno que le fue detectado en su fémur izquierdo, gracias a la decisión anunciada por el viceministro administrativo de la presidencia, Alexis Lantigua, quien comunicó la noticia a los familiares de la joven. Voy a pasar por donde ellos están para que me entreguen toda la documentación, a ver si con el favor de Dios, el lunes ya ellos tienen todo listo para que ella pueda ser sometida al proceso quirúrgico. ¿Cómo has visto tú, Sergio, el apoyo en las redes sociales y cómo se ha incluido la gente aquí hoy? Increíble, de verdad que sí. Muchísima gente lo ha compartido, excelente, todo. Muchísima gente que se ha solidarizado conmigo, estas son mis aguas y todo el mundo lo sabe. Volver aquí es como si yo estuviera en mi casa y yo no tengo palabras, sencillamente le quiero decir a todo el mundo, gracias. El costo total de la operación asciende a 1.055.000 pesos, incluyendo sesiones de radio y quimioterapia. La misma será realizada en una clínica de esta ciudad de Santiago. Esta tarde en la piscina olímpica de Pucamayma, la Asociación de Natación de Santiago, realizó una exhibición de nado sincronizado y polo acuático, con el objetivo de recaudar fondos para salvar la vida de la deportista, que ha sido 12 veces Selección Nacional de Natación. Pero el Movimiento Deportivo de Santiago te da las gracias a ti por todos los logros que tú nos has traído a nuestra provincia y a nuestro país. Para cualquier otro aporte económico que permita a Priscila recuperar su salud, se dispone de la cuenta del Banco Popular número 7558-2261. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas.